El primero de los Diez Mandamientos El mensaje está claro La fe en el fondo la tenemos todos Pero para que no sea algo abstracto Sino parte de nuestra vida Esto se logra con el estudio y la comprensión Sobre la grandeza de Hashem De esa manera no solo que creemos en Dios Sino que sabemos de Hashem Shabbat shalom